En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura, «El celo por tu casa me consumirá». Entonces los judíos le preguntaron, «¿Qué signo nos das para orar así?». Jesús les respondió, «Destruyan este templo y en tres días lo volveré a levantar». Los judíos le dijeron, «Han sido necesarios cuarenta y seis años para construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días». Pero Él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que Él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en las palabras que Él había pronunciado. Queridos hermanos, nosotros, en este día en que recordamos la dedicación de San Juan de Letrán en Roma, más que aludir a un templo tan importante en la historia del cristianismo, queremos aludir al templo que es el cuerpo de Cristo. El primer santuario, el primer lugar donde se centra nuestra fe, es en el cuerpo de aquel Cristo que entregó su vida en sacrificio para ofrecernos luego la resurrección y la vida. Por eso, nosotros con Cristo tenemos especial devoción, más que a los templos de piedra, al santuario vivo, que es el cuerpo de Cristo en su iglesia, particularmente en los prójimos más humildes y sencillos. Quisiéramos renovar en este día de la dedicación de esta Basílica Romana nuestra especial preocupación por el cuerpo de Cristo, que somos cada uno de nosotros, nuestro especial cuidado, nuestra especial dedicación, digo, para con cada uno de nuestros hermanos. Que por la intercesión de María en este mes que hemos comenzado recién, nos ayude también a reconocer en cada prójimo al Señor Jesús, al que ha muerto y ha resucitado, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.